Entre tanto, el comisionado de la CICIC, Iván Velásquez, aseguró que es importante para garantizar la democracia, garantizar la transparencia, que en el país se tomen medidas, en este caso en Guatemala, se tomen medidas para evitar el financiamiento electoral ilícito. Nosotros, en lo que seguimos insistiendo, es que las normas que sancionan el financiamiento ilícito de la política, incluyendo el financiamiento anónimo, deben ser robustas, severas, ejemplares, si es que en realidad se aspira a la prevención de la corrupción y a futuro a las garantías de no repetición. Que independientemente de la procedencia de los fondos, sean estos del crimen organizado o de financiistas privados, ocultar su origen y utilizar subterfugios para hacernos llegar a determinado partido político, causa daño a la democracia y vulnera la independencia de quienes tienen en sus manos decisiones de políticas públicas que afectan a todos los habitantes. Tanto público como privado, es importante para la vida de las organizaciones políticas, siempre y cuando se haga con apego a la ley y respetando dos principios fundamentales, la transparencia y la publicidad.